En el día de hoy vamos a hablar de la película Monster Mania Rumble Y la sinapsis nos dice En este mundo en donde los monstruos pueden luchar como la lucha libre Un adolescente llamada Winnie quiere seguir los pasos de su padre Para convertirse en una entrenadora triunfadora Para a la vez tener que rescatar un monstruo llamado Steve Que termina siendo el hijo de la leyenda que el padre de Winnie entrenó Ok, vamos a ir rápidamente con esta película Ah, lo personal no me gustó pero voy a decir algunas cosas que sí me gustaron La animación No voy a decir dentro de todo que wow la animación se miró muy bien Porque luego vamos a ir a lo malo Pero me gustó por momentos el diseño de los monstruos En la forma de combinar animales con diferentes tipos de monstruos Y termina siendo visualmente atrayente Y además cuando quieren juntar con los diferentes escenarios Y la paleta de colores, los contrastes y demás cosas Termina luciendo linda O sea, no voy a decir que wow, que calidad, wow No, obviamente no Pero al menos dentro de todo se mira bien por momentos Los entrenamientos que tiene que hacer Steve Si me gustó La neta voy a decir que es la parte donde más me entretuvo la película No voy a decir que wow, que forma de entrenar que no hayamos visto Pero aún así, si sacan provecho de que estos son monstruos Y hablando de ello, las peleas son algo entretenidas No voy a decir que son algo épicas Ni que tampoco van a ser memorables Pero al menos terminan siendo algo entretenido Y que obviamente saben a lo que están buscando Junto que la dinámica que tienen los dos protagonistas Si llega a funcionar El problema entre todos son los clichés Pero los actores que están dándole voz a estos protagonistas Termina funcionando Y gracias a ello te puedes entretener un poquito No es la mejor película de Monsters Ni tampoco la mejor película de lucha Ni nada de ello Pero se siente que quisieron hacer algo diferente Ahora sí, vamos a ir con lo malo Porque como había dicho esto va a ser muy rápido El problema que yo tengo con esta película Es que por momentos se burla de los clichés De este tipo de películas como de luchas O mejor dicho, de deportes Y sabemos que las películas de deportes son muy clichés Pero siempre le tienes que inyectar corazón Eso es lo que siempre se le pide a este tipo de películas Y tristemente se los olvidó Añadirle el corazón, el espíritu y demás cosas Que se concentran demasiado en agregar más clichés Para que la película se siente muy cliché El personaje del monstruo principal En sí tiene momentos buenos Cuando quieren profundizar un poquito con él Pero termina siendo el típico monstruo Que termina bailando Y eso sí me gustó Pero no terminas de engancharte Y no terminas en entender el por qué O sea, ahora te dicen Es que me gusta bailar Pero sí, pero ¿por qué? O sea, es algo como que no tiene sentido Durante toda la película Esto sí se va a escuchar un poquito de mamador Pero las reglas de este universo En cómo los monstruos viven con los humanos libremente No me gustó O sea, se me hizo como que bien básico Como que no cuestionan para nada Al menos recuerdo que Gigantes de Acero Que es una película donde hay robots Boxeando de bebés humanos Te establece mejor las reglas Y entiendes el mundo que está estableciendo la película Y en esta película no termina funcionando No le pude comprar muchas ocasiones Donde el monstruo principal está caminando En las calles de la ciudad O sea, se me hizo como ¿What? ¿Por qué no destroza estructuras? ¿Por qué no destroza edificios? Porque se sienten edificios y demás cosas O sea, no tiene sentido También voy a criticar la voz de Will Arnett En esta película Él interpreta al monstruo principal Y no tengo ningún problema con la voz de él El problema es que no le pude comprar Como este hijo Que está en la sombra de su papá Y no quiera avergonzar a su padre La leyenda que tuvo Y todo ello No le pude comprar Porque la voz de él es muy grave Y termina siendo algo incoherente Con la personalidad del monstruo También la historia le faltó mucho desarrollo O sea, el personaje principal O sea, la niña Tiene como que este dilema De que quiere rescatar el estadio Y todo ello Pero hay pocas veces que vemos Que realmente está preocupado por ello Y son los momentos clave Pero nunca sientes Que es lo que ella está buscando Y el monstruo principal Tiene como una especie de trabajo Que tristemente La película se lo olvida Y no vuelvan a mencionar ese tema Y cuando ya les toca Lo termina abandonando Y es como ¿Qué? O sea, no hay un poquito de desarrollo Y también al villano Que tristemente Termina siendo el villano Ñacañaca Que no tiene sentido Y que sinceramente Le faltó mucho desarrollo Y la animación en esta película Ya quitando los diseños Parece que les faltó tiempo Para poder renderizar todo Porque hay momentos Que se mira tan falso Y tan feo los humanos Aunque sean extras Aunque sean los principales Termina viéndose feos Porque a veces La paleta de colores No funciona con ellos Y además Que los fondos Se miran muy mal O sea, no sé cuánto Cosa esta película Pero yo creo que debe de costar Entre unos 10 a 25 millones de dólares Porque no tiene sentido De por qué se mira Por momentos Muy mal la película Y eso que yo tengo Una pantalla 4K Ahora imagínense Cuando yo la estaba viendo O sea, fue como ¿What? Cuando están los monstruos Se miran bien Y cuando están solamente Los humanos Se miran mal Y a veces sientes Este tipo de cuerpos robóticos Y en conclusión Rumble of Monster Mania Es una película Que para mí Se me hizo mala No voy a decir Que es la peor película animada Ni nada de ello Porque creo que son Los locos Aos Doc Es la peor película animada Al menos en mi parecer Pero para un niño pequeño Si la va a poder disfrutar O sea, si le miren Que tiene ese target Y si siento que un niño La puede llegar a disfrutar Pero tristemente Yo no pude Yo por eso le voy a dar Un 3.5 de 10 Ya saben que si les gustó Dale like Si les gustó Dale like No pasa eso También es gratis Comenten que les ha servido La película buena mano Y suscríbanse Que estará capadita Para ver un próximo video Chao